Hola que tal, hoy quería hablarles del tema de cómo diferenciar una experiencia astral real 100% de un sueño normal donde te quedas pensando fantasías o de repente parte y parte porque muchas veces lo común en los grupos de viajes del astral de experiencias oníricas es confundir experiencias que son sueños lúcidos o sea un sueño lúcido es un sueño en donde podes imaginar algo con lujo de detalles o sea como estás en una meditación súper 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 hiper profundísima es decir cuando te vas a dormir desconectas los cinco sentidos ni más ni menos y el cuerpo queda full ¿no? podes acceder a cosas, a capacidades muy ocultas que tiene el cerebro entonces desde ese estado es muy fácil imaginarse cosas que no son realidad entonces de nada sirve estar haciendo 20 años de sueños lúcidos y no vas a acceder una sola vez al astral los chamanes o sea eran, o sea hay chamanes que hicieron remedios cuando habían personas en la tribu que de repente tenían epidemias se estaban muriendo y justamente el chaman significa maestro de sueños ¿no? entonces un chaman era, o sea podía de repente irse a dormir y desde el astral hablaba con los elementales, con los escritos de las plantas los elementales de las plantas y entonces buscaba el antídoto, el remedio que se necesitaba para su tribu para poder salvar a su gente entonces eso es un aprendizaje que te sirve para salvar vidas práctico, en el día a día y es algo real ahora una persona que se va a dormir y sueña que habló con X cosa y en verdad fue un sueño lúcido, o sea una proyección mental es decir, así como tenés el cine con un proyector que tiene una luz y proyecta y vos ves ahí en el cine tu mente también es capaz de proyectar algo una realidad, o sea como cuando eras chico cerra los ojos imagínate que estás en la playa es lo mismo lo que pasa es que cuando estás dormido lo haces 20.000 veces mejor con lujo de detalles, aromas y todo entonces hay que saber diferenciar una experiencia astral de lo que es un sueño lúcido experiencia astral es una realidad espiritual que existe un sueño lúcido es un sueño donde estás viendo fantasía información ficticia que no te sirve no vas a poder sacar nada práctico de un sueño lúcido entonces lo que podés hacer bueno, en verdad sí podés sacar cosas desde los sueños lúcidos pero por ejemplo pensar un prototipo de algo rotar una imagen si querés diseñar algo en tres dimensiones podés verlo desde un sueño lúcido y rotarlo ¿no? sin usar computador o sea lo haces de hecho en el pasado llegué a hacer circuitos muy muy complejos en donde diseñé todo desde un sueño lúcido o sea estaba súper focalizado y usé el sueño lúcido para eso pero no te va a servir para acceder a información nueva lo que vos sabés lo vas a seguir sabiendo y lo que no sabés no tenés forma de acceder y el astral lo que te da es la posibilidad de poder acceder justamente a conocimientos que no tenés Nikola Tesla por ejemplo llevó a bajar o sea cerca de 900 inventos tenía más de 900 patentes y todas las cosas que él hizo él dijo que todo se lo trajo desde el astral él no inventó nada por eso todo lo que él hacía lo tenía que probar nada más lo hacía una sola vez y a la primera funcionaba generalmente era así fíjate que no te dan no dan los números o sea cómo haces para patentar más de 900 900 inventos o sea no te alcanza el tiempo o sea me explico no hay tiempo para hacer prueba y error sin computadora sin simulación sin nada él agarraba un palito y dibujaba tipo en la arena un prototipo lo dibujabas sin la arena así que esas cosas se pueden hacer pero hace falta que sepas si lo que estás viendo es real o no o sea Nicola Tesla lo que hacía era conectar con los registros akashicos que es como que fuera un Google que tiene la información de todo lo existente todo lo que fue creado todo lo que todo lo que existe en todos los tiempos todas las conversaciones en todos los lugares o sea pero a nivel espiritual de todo lo que existe se dice que cada universo tiene su propio sus propios registros akashicos ok pero eso es tema de otro video pero si hace falta saber eso porque de nada sirve de soñar de que uno se va a un lugar donde hay muchos libros y ¿qué aprendiste? nada ¿sacaste algo útil algo práctico para tu vida? no y entonces perdiste tu tiempo no te sirve si tenés un sueño lúcido donde disparaste bolas de fuego y estabas haciendo telequinesis y no sé qué y fue un sueño lúcido que fue todo imaginación ¿hiciste algo? no y entonces perdiste tu tiempo así que de las prácticas que hicimos en el grupo de acuerdo a lo que todos pudimos establecer un seno lúcido tiene energía propia o sea si vos estás pensando por ejemplo tenés esto ¿ok? entonces si vos estás desde la meditación o astral y lo podés cambiar por ejemplo lo de Formasias es un jarrón o lo de Formasias es un elefante una jirafa lo que sea lo podés Deformar porque no tiene energía propia ¿sí? si esto lo podés Deformar desde la meditación o desde el astral quiere decir que es un sueño es ficticio no existe ¿me explicó? algo que es real es sólido no lo vas a poder cambiar jamás nunca porque tiene energía propia la energía mental nunca es tan fuerte para poder cambiar cambiar tu realidad ninguna realidad no lo podés cambiar imposible modificarlo esto tiene energía por sí mismo existe si yo pudiese cambiar este objeto o cualquier otro desde el astral desde lo que yo estoy viendo como astral quiere decir que no es no es astral eso porque eso que estoy viendo no tiene energía propia o sea tiene mi propia energía significa que yo estoy viendo un lugar y puedo cambiarlo porque esa energía que hace las cosas son parte de mi energía porque mi mente lo está proyectando es parte de mi imaginación entonces no es información que sirva para poder aplicarlo en el día a día si querés aplicar información en el día a día necesitas información de experiencias donde tengas sueños reales los objetos son como se dice en informática en sistemas read only solamente lectura o sea podés interactuar con ellos pero no los podés cambiar no podés modificarlos porque esto tiene energía propia si yo pudiese cambiarlo quiere decir que no tiene energía propia esa es una de las cosas una de las técnicas otra técnica es por ejemplo mirarte las manos si eso ayuda a tener más más estabilidad pero también si podés cambiar si podés cambiar tu cuerpo como que no es tan no es algo real o sea también te podés estirar un dedo desde el astral a mí me pasó en el astral que me estiré un dedo me lo estiré hasta acá me lo estiré o sea desde el astral y cuando llegué acá sentí un dolor tremendo sentí que se me estaba rompiendo el dedo porque eso es algo real o sea es como como que fuera energético pero se puede estirar un poquito no lo podés estirar así o sea porque sos esto o sea es un cuerpo espiritual que se estira un poquito pero no lo podés estirar así otra técnica para saber si las cosas son reales sería tratando de sentir si tiene una energía propia o no si hablas con una persona por ejemplo en el astral porque te dicen ah soñé con tuve un sueño que no sé si estuve en el astral o no soñé de que estaba hablando con una persona y me dijo que bla 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 ok ¿cómo sabés que es una persona? bueno parecía una persona lo que tenés que hacer en ese caso es tratar de recordar si sentías desde tu corazón que era una tenía energía de persona porque si nada más veías y no sentías que era un ser vivo lo más probable es que no lo sea lo más probable es que sea imaginación también depende de lo que sientas o sea por ejemplo si vos estás en el astral y tocas los objetos o sea vas a sentir vas a sentir la energía de otra forma en cambio si estás en un sueño lúcido vas a tocar los objetos los vas a acariciar no vas a sentir nada cero feelings ¿por qué? porque es un pensamiento el pensamiento no te va a atraer nada ¿ok? no te va a generar una emoción porque es un pensamiento es una proyección una imagen estás trabajando el chakra de la cabeza y el chakra de la cabeza no tiene nada que hacer en las emociones ¿ok? esa es otra técnica aunque a veces esa se puede confundir porque hay formas de salir al astral con el cuerpo mental o desde la meditación a veces podés hacer eso pero hay que tratar de recordar qué se siente a veces podés sentir con el corazón a veces podés sentir aromas podés estar hablando con un ser y sentís aromas aromas de flores aromas de bosque ¿no? entonces ahí tipo ya sí puede ser que sea una experiencia astral ¿no? y también depende de cómo se ve a veces digamos cuando estás en el astral bueno esto sí siempre no a veces sino que siempre cuando estás en el astral la imagen tiene que ser sólida sólida o sea sólida como esto así puede ser de que lo veas en mayor definición puede ser de que lo veas con el aura puede ser de que veas la copia energética de esto ¿ok? a veces no lo ves así pero puede ser de que ves la energía del vaso y estás interactuando con la energía pero es real lo que estás viendo entonces esa es otra otra forma de saber las cosas ¿ok? de saber en dónde uno está si es astral o no y y bueno de repente si me acuerdo otras otras técnicas más voy a tratar de hacer otro otro video pero hay hay un montón de técnicas me gustaría saber de repente personas que están en este grupo viendo estos videos que otras técnicas conocen y y bueno cualquier cosa haremos otro video con más con más técnicas pero básicamente eso es lo que lo que yo uso bueno espero que les guste el video y si te gustó compartilo y dale like namaste contento chile y no Gracias por ver el video.